ah y el equipo conectados también le pusimos el reto zona rosa donde demostraron si de verdad iban a estudiar al colegio el quiz de zona rosa en esta oportunidad fue para los actores de conectados que son tendencia en redes sociales por su sketch cómicos iniciemos según el refrán el que se acuesta a dormir es porque cría a alegría ve flojera se fama de sueño fama flojera sueño el que se acuesta a dormir es porque cría sueño luís y maría del mar como que si se durmieron y valentina le ganó la flojera muy bien jesús cría fama y acuéstate a dormir qué es la jefe a chocolatina deliciosa b sistema creado para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia de nueva canción de maluma de marca de ropa puede ser todos las llenas clarina deliciosa y pues están una marca de ropa marca de ropa la jefe en la ve la la ve que bien maría del mar y luis jesús y valentina si están un poquito perdidos con el proceso de paz la jefe es la jurisdicción especial para la paz sistema creado para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia que es el bogotazo a el cuadrante de bogotá más grande y le llaman bogotazo de banda musical bogotana llamada bogotazo se consecuencia del asesinato de jorge eliezer gaitán ocurrido el 9 de abril de 1948 de centro comercial de bogotá sí sí la muerte de luis carlos galán es este mismo discurso centro comercial de bogotá ay luis alberto jorge eliezer gaitán debe de estar revolcándose en la tumba y ni hablar de maría del mar como así que un centro comercial en cachacolandia quien fue policarpa salabarrieta a heroína que espió para las fuerzas independistas criollas durante la reconquista española de cerveza de nombre bola se presidenta de colombia en el año 1800 de mujer empoderada del siglo 20 líder de las feministas tengo una duda si es entre la a y la t pero yo me voy mujer empoderada o no yo me voy por la a la la última de chiripa pero acertados querida maría del mar por el carpas a la barrieta mejor conocida como la pola es una heroína de la independencia colombiana y fue ejecutada en 1817 el dinero en colombia recibe el nombre de billete de 10 mil 20 mil y 50 mil pesos b dólares c peso colombiano de todas las anteriores el peso colombiano peso colombiano todas las anteriores que bien acertados se nota que la platica si les gusta quienes se enfrentaron en la guerra de los mil días a los hinchas de la américa y el deportivo cali b costeños contra cachacos c paramilitares versus las farc de liberales y conservadores la de liberales y conservadores liberales y conservadores liberales y conservadores y conservadores y la b si señores en la guerra de los mil días se enfrentaron liberales y conservadores que finalizó con la firma del tratado de paz en 1902 maría del mar costeños y cachacos no tienen nada que ver papel y lápiz para que no se le olvide gabriel garcía márquez escribió a rin rin renacuajo b cóndores no entierran todos los días c el amor en los tiempos del cólera de caperucita roja clase el amor en los tiempos del cólera el amor en los tiempos del cólera la ayuda un público la ayuda el público lo puedo tomar entiendo la ahí se entre la ve y la c la ve rin rin renacuajo que bien jesús y valentina se nota que si leyeron luís cóndores no entierran todos los días lo escribió el tulueño gustavo guardiazábal y maría del mar rin rin renacuajo es de rapa el pombo shakira andrea echeverry y karol g tienen en común que a las tres son bailarinas ve que les gusta la política se han escrito libros de son cantantes colombianas de por supuesto son cantantes colombianas son cantantes colombianas son cantantes colombianas las tres son bailarinas ay maría del mar vuelve y juega andrea echeverry es una gran exponente del rock en colombia pero de bailarina poco en poco que bien jesús luis y valentina shakira andrea echeverry y karol g tienen en común que cada una en su género son grandes exponentes de la música en colombia cuando se firmó el acuerdo de paz a 24 de noviembre del 2016 b 25 de diciembre del 2019 c primero de enero del 2017 de 31 de octubre del 2017 creo que la que no me equivoco en el 2016 la c ay maría del mar yo no me imagino firmar un acuerdo de paz pleno primero de enero con el guayabo encima muy bien por jesús fue el único que respondió bien el acuerdo de paz se firmó el 24 de noviembre del 2016 ahora vamos con los resultados de este quiz zona rosa jesús jiménez ocho correctas y una mala valentina hippies seis correctas y tres malas luis alberto lizarazo seis correctas y tres malas maria del mar agudelo tres buenas y seis malas estos conectados no andan tan desconectados con la historia de colombia